Entonces, así mismo la compóstula de los talleres. Usted no se presenta humildemente, lo ve, no, este es un muchacho formal, de una vera. No por la camisa de marca que lleve, no, sino por la sencillez y el respeto con que viste, con que procede, con que habla, se da a conocer. Ya yo tengo 41 años de edad, ya tengo varias canas, pero como le decía a Goven y a Barty Lier, cuando acercamos yo tenía 15 años, era un jovencito, más joven es que ustedes, ¿entendés? Y estaba en el colegio en ese tiempo en un apogeo fuerte. A mí estuvieron, Manuel Alberto, estuve dos amonestaciones por parte de la dirección del colegio Instituto Profesional y Técnico, donde yo estudiaba, de amonestación de ser expulsado del colegio, ¿por qué? Porque en esa edad, de los 13, 14, 15 años, era muy desordenado. Mis señores son desordenados. No quería dar clases, me paviaba de los salones, ya le daba paviaba, no me iba, no daba clases. Y bueno, tantas cosas, ¿verdad? Y cuando cumplí tercer, llegué al tercer año y ya terminaron las clases que era una etapa intermedia que tenía unos 15 años, precisamente en las vacaciones, como se le llama acá, en el mes de febrero, eran las vacaciones del colegio. Y en ese mes, Dios me llevó al camino y a aceptar al Señor, en ese mes de febrero. Yo igual, llegó José y vamos, los desvamos, para acá, vamos, y ya yo no. No era que yo llegué a platicar, porque era un muchacho bastante tímido, ¿no? Conocí a la palabra mucho, Gerson, pero sí, y los mismos profesores me fueron conociendo. Al rato me decían, a los días, bueno José, caballero, ¿qué es lo que usted le ha pasado? ¿Qué fue lo que usted le picó? Que usted ha cambiado tanto, que no se para de la silla ahora. Bueno, yo estoy grabando un video, aquí está el pastor, probando la empanada, aquí vemos la hermana, con Noel, con el parque, hermana Karina, Remy, Gerson, con la Claudia, allá saludándolo, hermano Alberto y hermana Melissa, hermano Isaac. Estamos aquí necesitando su presencia, anciano. Mira esa mesa, como ustedes son los que andaban. ¿Qué? Mocochinchi, dice, hermano. Aquí está, moco, moco, chinch. Dejadle el queso, este anciano. Aquí está, moco, chinch. Aquí estamos contentos, hermano, anciano. Ahí les voy a enviar ese video ahorita. Yo voy a enviar ese video, yo busco agua. Yo voy a enviar ese video ahorita. Gracias.